Hola Eduardo, hola muchachos. Así es, cuarentena social que parte el día de hoy, según lo comentó acá el propio alcalde Gonzalo Montoya de la comuna de Macul. Situación que limita la cantidad de actividades que realiza el municipio prácticamente al mínimo. Ya son solamente pocas funciones que están realizándose de carácter más de emergencia, tanto el tema de farmacias como también los equipos de seguridad que finalmente se encuentran realizando trabajos acá en la municipalidad de Macul. Pero obviamente para más detalles estamos con el alcalde Gonzalo Montoya. Alcalde, cuéntenos y le cuente también a la gente sobre esta cuarentena social que parte el día de hoy acá en su comuna. Buenos días. Bueno, primero que todo informar efectivamente a toda la comunidad de Macul que hemos decidido decretar esta cuarentena preventiva social con el único objetivo de resguardar la salud de las personas. Primero, lo que estamos solicitando precisamente a la comunidad es que no salga de sus casas si no es extremadamente necesario y que lógicamente se tomen todas las medidas de resguardo, que es lo que hemos estado diciendo, que se laven las manos, que estén a un metro de distancia, etc. Segundo, efectivamente como municipalidad también hemos tomado muchas medidas fundamentalmente en el ámbito de lo que es la atención de público. Prácticamente son los equipos de seguridad y los equipos de emergencia los que están trabajando hoy día en la calle. Tercero, también hemos tomado medidas, por ejemplo, con el comercio sobre bienes nacionales de uso público, restringiendo solamente, digamos, para lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento. Eso es sumamente importante. Si bien el gobierno ha dicho que la cuarentena total es compleja y entendemos también ese alineamiento, aquí lo que hay que hacer es resguardar la cadena de abastecimiento, lo que son los negocios locales, lo que son los supermercados, lo que son las farmacias, en el caso de nuestra farmacia comunal, siga abierta. ¿Qué estamos diciendo? En definitiva que la gente se quede en sus casas. Esto es fundamental para poder contener el avance de la pandemia. Y por último, también es sumamente importante que a través de este decreto lo que estamos también solicitando es que se puedan poner más recursos municipales, tanto precisamente en la red de salud como también en el área social, porque bien escuchaba, va a haber muchos vecinos y vecinas que no van a poder trabajar. Muchos de ellos, precisamente, el trabajo diario es lo que llevan de alimento a sus casas y pueden, obviamente, cumplir con sus obligaciones. Aquí, como municipalidad, nosotros vamos a poner 300 millones de pesos, le vamos a solicitar al Consejo, precisamente, para parte importante, ir en ayudas sociales de nuestra comunidad. Nosotros escuchamos el plan de gobierno, pero no sabemos cuándo van a llegar esos recursos. Aprovecho, obviamente, de hacer un llamado para que esos recursos puedan bajar lo más rápido posible a los municipios e ir en ayuda, precisamente, de todas las personas que lo están necesitando aquí. Lo más importante es tomar conciencia. Si no tiene que salir de su casa, que no lo haga, que se quede y que respete, ojalá, esta cuarentena, que es lo que estamos solicitando, no solamente en Macur, sino que muchos alcaldes en todo Chile. Mira, ya son más de 170 alcaldes los que hemos firmado una carta pidiendo al presidente del gobierno que decrete rápidamente esta cuarentena. Se ha demostrado que la única forma, y con esto concluyo, de detener, efectivamente, el avance de esta pandemia es que la gente se quede en sus casas. ¿Alcalde, cómo está, Eduardo? ¿Cuántos municipalidades a lo mejor están tomando esta misma medida de esta cuarentena social preventiva que se está realizando acá, en la región metropolitana? Bueno, hubo mucho debate durante el fin de semana. Algunos alcaldes cerraron ciudades, etcétera. Efectivamente, eso no es constitucional. Nosotros tenemos atribuciones absolutamente limitadas. Y en ese sentido, por ejemplo, municipios como Valparaíso, municipios como Providencia y otros municipios dentro de la región metropolitana y dentro de todo Chile han ido decretando estas cuarentenas preventivas sociales. ¿Qué buscamos? Generar conciencia en la ciudad. Nosotros no podemos obligar y restringir el libre tránsito a las personas. Pero sí podemos tomar medidas en el ámbito de salud y en el ámbito del medio ambiente porque está dentro de nuestras atribuciones. Y una de ellas, por ejemplo, es limitar, por ejemplo, como decía recién, el comercio en el bien de asociado a su público y generar otras acciones que vayan precisamente en el resguardo de la salud de la gente, que es lo que estamos hoy día haciendo. Alcalde, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buen día. Eduardo, ¿por acá? Hola, Eduardo. Buenos días. Hola, alcalde. Oiga, cuando hablamos de cadena de abastecimiento, hay muchísima gente que me pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las ferias? Las ferias libres. Aquí en Macul tenemos hartas ferias, una aquí al ladito del canal, de hecho. Y hay mucha gente que se abastece en la feria. ¿Se considera la feria como un punto de la cadena de abastecimiento? ¿Van a seguir existiendo las ferias? ¿Cómo se van a resguardar? Absolutamente. El día de hoy, de hecho, más tarde tengo una reunión con el presidente del sindicato de las ferias. Una de las medidas, por ejemplo, que hemos dispuesto es que se supriman los persas y solamente se mantengan lo que tiene que ver con alimentos, con frutas y verduras y abarrotes. Por ejemplo, una de las medidas que queremos tomar es que los puestos no estén pegados, que se puedan separar, que la gente se puedan disponer, por ejemplo, de algunos horarios especiales para que vayan personas mayores y personas con movilidad reducida. Y también vamos a hacer las gestiones precisamente con nuestros comerciantes de feria, que la gente no llegue toda ni se aglomera en las ferias. Por ejemplo, esperar por turno o tomar alguna medida al respecto. Ayer, por ejemplo, en un WhatsApp de alcaldes de la región metropolitana, una de las principales preocupaciones de todos los alcaldes que estamos dentro de ese WhatsApp de la asociación chilena era precisamente cómo tomamos resguardo en las ferias. Porque no podemos cortar la cadena de abastecimiento. La gente tiene que comprar, además, sobre todo porque la feria evidentemente es mucho más barata que la cadena, digamos, normal establecida, como son los supermercados u otros negocios. Entonces, el objetivo es efectivamente que las ferias no se terminen, pero sin duda tomar todos los resguardos sanitarios para evitar contagios precisamente en las ferias. Una de las medidas, como decía, es que las personas mayores puedan ir en horarios exclusivos para ello y que la gente no se aglomere, tener accesos controlados. Y en ese sentido vamos a trabajar con el sindicato de ferias de Macul y con nuestro departamento de inspección. Alcalde, ¿cómo está usted que ha tenido contacto con el resto de... o con otros alcaldes? ¿Cómo evalúa esta medida de toque de queda en su primera noche? ¿Le parece correcta la medida? ¿Funcionó en su comuna y en las comunas cercanas a Macul? Bueno, efectivamente, anoche no hubo mayor movimiento en Santiago. Desde ayer en la tarde ya la gente se tomó en su casa. Nosotros dispusimos siete móviles de apoyo al vecino que estuvieron recorriendo toda la comuna haciendo un llamado precisamente a la gente que estuviera en su casa. Yo creo que las medidas del gobierno, a mi juicio, han sido un poco tardías. Yo creo que aquí lo que se debió haber decretado hace mucho tiempo precisamente era la cuarentena de una vez por todas. Yo creo que no se ha hecho. Y bueno, hay motivos, dicen que hay visiones de expertos, pero lo que yo veo es precisamente lo que está ocurriendo en Italia y hoy día la curva en Chile es mucho más alta que en Italia. Entonces, o tomamos medidas que restrinjan de una vez por todas el tránsito a la población, insisto, resguardando la cadena de abastecimiento, porque a mi juicio hacer un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana hoy día no es 100% efectivo. ¿Qué está buscando? Probablemente que las personas más jóvenes no se desplacen. Probablemente, ayer leí un Twitter de un periodista que podía decir eso. Bueno, aquí lo que hay que tomar conciencia es que efectivamente la única forma de detener el virus es quedándose en casa. Y efectivamente, aquí lo más relevante es que el gobierno tome medidas económicas sumamente importantes, porque eso de alguna manera va a permitir que la gente que no va a poder trabajar efectivamente tenga apoyos, porque hoy día la gran preocupación, yo veo por ejemplo en las redes sociales que plantean los vecinos de nuestra comuna, me dicen, alcalde, yo feliz me quedaría en mi casa, pero mi empleador no me deja quedar en la casa. Yo feliz me quedaría en mi casa, pero si no salgo a vender, no como. Esas son las medidas que en el mundo distintos presidentes, distintos gobiernos están tomando para ir en ayuda precisamente de esos chilenos y chilenas. Y eso es lo que a mí me falta, digamos. Y lo último, poner de una vez por todas una cota precisamente en lo que tiene que ver con la regulación de los precios. No puede ser que en el caso de Macul, un 2.000% subieron, por ejemplo, las mascarillas. Perdón, en el caso de lo que tiene que ver, digamos, con los proveedores. Un 2.000%, incluso más. Nosotros, eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque hoy día se requiere precisamente mascarillas, precisamente para el área de salud. Yo quiero hacer un llamado a la gente. Si uno no está contagiado, no tiene que usar mascarillas. Nosotros no estamos usando mascarillas. Hoy día tenemos un déficit en el mundo del 40% de mascarillas. De hecho, la OMS ha hecho un llamado a todos los productores de mascarillas a que refuercen precisamente la reducción de esto. ¿Cuál es el objetivo? De resguardar a nuestro personal de salud y resguardar también a los contagiados cuando empiecen a llegar cada vez más y más a nuestro recinto de salud. Alcalde, ¿nos podría profundizar en esta denuncia que usted está haciendo de... No entendimos muy bien. ¿2.000% subió el precio de la mascarilla en Macul? ¿Qué parte de quién? Sí. No solo en Macul, los proveedores en general. ¿El proveedor subió el precio, entonces? Los proveedores han subido los precios de las mascarillas. Nosotros, por ejemplo, estamos comprando un valor. Y hoy día ese valor es 2.000% más que hace exactamente dos meses atrás. Por suerte, nuestra Dirección de Salud previó precisamente esta situación. Hice una gran compra. Tenemos efectivamente, por lo menos, para resguardar a todo nuestro equipo de salud y eventuales contagiados como para un mes y medio. Pero estamos haciendo también más compras con el objetivo de poder desguardar también a nuestra población. Aquí esto es súper relevante, que se congelen de una vez por todas los precios. Y no solamente las mascarillas, sino también de los artículos de primera necesidad. Nosotros en Macul le informamos a nuestra comunidad que vamos a estar recibiendo denuncias. El correo es denuncia.arroba.munimacul.cl para efectivamente los vecinos puedan anunciar cuando han visto un arce indiscriminada de precios. Vamos a poner todos esos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica. Creemos que es lo que corresponde porque no queremos especuladores y personas que abusen precisamente a propósito de la emergencia que estamos viviendo en nuestro país.